El pasado viernes 29 de septiembre, Sonson celebró el Día Mundial del Turismo. El Día Mundial del Turismo se conmemora con el propósito de crear conciencia entre la comunidad internacional sobre la importancia de dicha actividad, debido a sus aspectos sociales, culturales, políticos y económicos. Muy bien sabemos que el Día Mundial del Turismo se celebra el día 27 de septiembre, pero en el municipio de Sonson se está celebrando el día de hoy 29 de septiembre. ¿Cuál es la importancia? Lo que queremos con este evento es sensibilizar a la comunidad en general, en especial a ustedes los sonsoneños, del turismo que tienen en el municipio. En realidad somos ricos, somos ricos en fuentes naturales, somos ricos en museos, somos ricos en patrimonio. Hay muchos motivos para celebrar este día en el municipio de Sonson. Se puede decir que el turismo es uno de los principales reglones de la economía, ya que el turismo está dejando en este momento un gran porcentaje de dinero a los prestadores de servicio, ya que muchos fines de semana tenemos muchas personas que llegan al municipio a visitar y uno de los más beneficiados son los prestadores como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, entre otros. Este día se convierte en la oportunidad de reconocer a las comunidades que han hecho del turismo una opción de vida, motor de sus economías, factor de mejora en su calidad de vida y punto de integración con el resto del país. Desde la oficina de turismo estamos trabajando todos unidos para fortalecer el tema turístico con los prestadores de servicio, con capacitaciones, con estrategias como ojos en todas partes, también con turismo ambiental, estamos protegiendo mucho los bosques, los bosques primarios, los secundarios, la capacidad de carga de los diferentes espacios y también tenemos el grupo de caminantes que en este momento se está fortaleciendo y también nos acompaña el día de hoy. Nosotros manejamos muchos controles, primero contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, cuidamos el patrimonio cultural y arquitectónico, también cuidamos el medio ambiente y la naturaleza. La Policía de Turismo tiene cantidad de actividades y de compromisos de corazón para el turismo. En el municipio de Sonzón el Día Mundial del Turismo se conmemoró con una variada programación cultural y artística en la cual participaron algunas instituciones educativas, los prestadores de servicios turísticos y la comunidad en general.